Los niños, niñas y los demás Vengan pues yo les voy a enseñar Un extraño y gran país Que se llama Halloween Esto es Halloween Esto es Halloween Y todos vi en lo oscuro Hola misa todos, se van a hacer clic en el comentario Y hoy pues Voy a probar chuches de Halloween Pues os voy a decir así No voy a necesitar las chuches Así que los tengo, ¿vale? Chicos Aquí tengo las chuches Que en verdad pues son muy guay Yo no quiero probar Joder, que asco, ¿no? Esto da esto Si a vosotros os da asco, vale Aquí pone que es sangre Que es Rúdipe A Aquí lo pone que es sangre Que es delicioso Y rico En inglés Bueno, que lo vamos a probar Porque a mí Yo creo que me va a gustar Porque ¿Dios tocarlo? Chicos, si tenéis una de estas Es como satisfactorio tocarlo Venga Vamos a hacer un slime A su bebé Ahí tocando Que me hacía un slime Chicos, ahora tendré que beber sangre Porque aquí pone Rúdipe O sea, no es sangre, ¿no? En verdad parece que sea sangre de verdad Pero No, no es sangre, pero parece Bueno, sí que voy a beber Así que chicos Vamos a... Bueno chicos, vamos a beber En 3, 2, 1 ¿Qué asco? Está un poquito asco Es de como sangre de verdad Pero Dice que está delicioso Y está Muy ácido, muy ácido Adiós chicos No me ha gustado Y yo pensaba que sí Bueno, un poquito sí El sabor sí Pero Lo de ácido No debería haberlo puesto En verdad Pero parece que parece sangre Yo pensaba que era gelatina Joder Las plantitas Vamos a... Ahora Vamos a comer Un escorpión Pues así es El escorpión Es de gelatina Y aquí no da miedo Una boniquita ¿Ves? Así que vamos a probarlo Y a mí me dice que le va a gustar Pero esto sí Le va a gustar A ver si me gusta Suerte para mí 3, 2, 1 Bueno No está dando Nada, muy bien Me lo cojo el tera Que está muy rica Esto sí que es gelatina Sí Es que ahora me lo hago Esto sí que me ha gustado O sea Esto debería gustarme Por ese iluminativo Esto es un iluminativo Y debería haberme gustado Ahora chicos Vamos a ir Para la siguiente Porque Tuvimos que Bueno Yo tuve que cortar Porque La gelatina Esta Dios me tendría A ir masticándola Así que vamos Para la siguiente Yo creo que Iría primero También O sea Segundo Tercero Con esto ¿Vale? Que se Chicos Pues ¿Veis Estos labios ¿No? ¿Lo veis? Pues estos labios Os va a border A todos Los haters Dale a like Si no quieres Que te vuelva ¿Vale? O si no te va A border ¿Os parece A el hielo? En plan A la salchidad Papayos Ahora falta ¿A quién falta? Hagaste ¿Queréis que este ojo Os vigila Igual que el rollo Os guardo A la de los flechas O te aguanto Vídeos Recordad Tienes que darle Disclang O comentar Chocolate O no Es que no sé Si es chocolate Ah Sí Es chocolate A ver Voy a retarme A mí misma Comerme Unas regalitas Estas Negras No en serio Chicos Esto Huele Bueno Yo no os presto Vuestro gusto Si os gusta Si os gusta Esto Vale Pero para mí No me gusta Huele No sé Que huele Pero Dios Chicos Esta es mi muerte Bueno Chicos Que ya lo voy a probar Y voy a Chuche Vale Unas de estas No las quiero ver Es que me da una angustia Probarlas Es que cuando lo vuelven Como que llevan un poquito De hierro No sé que le muera En esto Ya sé que la hierro Se puede comer Pero Que No sé Es muy raro Y El que quiera venir A por chuches Como estas O este Solo tiene que venir a mi casa En Halloween De noche Así Vamos a ver Que tenéis que llegar rápido Porque Vamos Que yo me voy Rápidamente A grabar El vídeo De Halloween En otra casa Yo no lo hago en mi casa Yo lo hago en otra Y por si no lo sabéis ¿No? Pues el próximo Halloween Va a ser un poquito más Cervoso Que antes Va a ser Más miedo Y vosotros Vais a preguntarme ¿De qué te vas a disfrazar? ¿De qué te vas a disfrazar? Yo me lo voy a decir Vale Porque Me podéis copiar Os va a ser Una buena idea El traje Así que Yo Para mí Mi traje es sorpresa Me vais a decir ¿Y el próximo Halloween Que será? Payasos Monstruos ¿Qué será? ¿Qué será? A ver Chicos Yo no lo voy Tampoco lo voy a decir Porque Vosotros podéis hacer Una fiesta Igualado a eso Y yo no quiero Así que Vosotros No tenéis que copiaros Porque Eso es gente Sí Bueno chicos Es que me voy a dejar De hablar Que me gusta mucho Hablar con ustedes Sobre Yo que sé Mi vida Y Dale No importa Mi vida Y chicos Espero que me haya gustado El vídeo Dale a like Suscribiros A mi canal Y tal Y eso Y así Compartir Que aquí Tengo Ni un millón De visitas Tengo muchos Suscriptores Pero Tengo poquitas Visitas Y es que Chicos Me voy a decir No 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 es Vuestra culpa Yo no sé Es el Youtube Por favor Youtube Mejora un poquito Más Que antes Y va Ahí Ahora No No Como Niancata Y. Ya no va Así Ahora va No sé Vamos Mujito Raro Ahora Los que lleguen Primero Va a ver El partidos así y puede que haya un sorteo bueno si os gusta vosotros pedidmelo y yo os regalo un paquete todo todo si quieres hacer este sorteo si vosotros queréis que lo haga lo haré y lo diré en un comentario vale porque bueno ya chicos voy a dejar de andar y eso y el sorteo ya no tiene de qué se trata vale porque es que me enrollo mucho y el vídeo va a durar una hora una hora que yo estaré hablando bueno chicos que compartir darle like suscribiros y compartir compartir siempre que es lo más importante también y suscribirse también solo tenéis que darle al botón donde pone subscribe y a la campanita que es lo más importante que nadie casi casi yo no sabe bueno ya adiós